Hola gente, ¿cómo están? En este vídeo les voy a hablar de cómo subir una fotografía a Instagram a través de la computadora, ya sea PC o Mac, ¿ok? Lo único que van a necesitar es utilizar el Firefox o el Google Chrome, ¿ok? Así que nada, vamos a la computadora y lo vemos. Bueno, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es entrar a través de, en este caso, el Firefox. Vamos a entrar a Instagram, ¿ok? Instagram.com, ponen su usuario, todo, y listo. Una vez que entraron en su Instagram, con el botón derecho a un costado pueden buscar esta opción, inspeccionar elementos, ¿ok? Se va a abrir esta ventana. Esta ventana se puede, fíjense que si yo acá puedo elegir que se abra abajo, ¿ok? La voy a dejar que se abra a la derecha porque me resulta más cómodo. Vamos a tener una opción que está en estas pantallitas por este lado. Le damos clic y se va a transformar en la vista del teléfono. Pero si se fijan bien, falta la parte de acá abajo donde te permite subir la foto. Entonces, lo único que hay que hacer es actualizar. Actualizamos y automáticamente aparece. Perfecto, entonces, lo siguiente ya, a partir de acá, ya se utiliza como cualquier, como si fuese la aplicación del teléfono. Eligen la foto donde la tengan guardada, ¿ok? Le dan clic y ya, fíjense que es igual. Si ponen siguiente, tienen para escribir el nombre, el título, agregar los hashtags, todo. Y agregar la ubicación también, etiquetar personas, todo igual. Y aprietan compartir y ya lo tienen dentro de su Instagram. Es así de simple. ¿Ok? Así que, listo. Esto con el Firefox. Ahora vamos a probar con el Google Chrome. Una vez que tenemos el Google Chrome, vamos a hacer lo mismo. El botón derecho, inspeccionar. Le damos clic y se abre de la misma forma. ¿Ok? Acá tienen el simbolito. Perfecto. Esto se va a ver así cuando lo abran. Aprietan acá y ya tienen la imagen del celular. Lo actualizan y ya les aparece el botón y todo igual que en la aplicación del teléfono. Así que vuelven a cargar la foto y vuelven a hacer todo igual. ¿Ok? Es así de simple. A ver qué foto tenemos acá. Bueno, elegimos cualquier foto. La subimos. Siguiente. Todo igual. Y compartimos. ¿Ok? Bueno, gente. Eso es todo. Así de simple. Así que ya saben cómo hacer para subir una fotografía a Instagram a través de la computadora. Así que, nada. Si les gustó, les pido un like. Que compartan el video. Si conocen a alguien que le pueda interesar. Que se suscriban al canal para apoyar a este proyecto. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Adiós. Chau, chau. Tan difícil puede ser hacer esto. La p***. Dios. Te voy a pagar. Ahora.